Su vida depende de esto. Conectado a la luz unas 10 horas al día, José Manuel realiza su tratamiento domiciliario de hemodiálisis. Eso sí, pendiente de la factura de la luz. Pues antes solíamos pagar sobre 55, 50 euros al mes y ahora estamos 75, 80. Con extrema limpieza y desinfección, no puede elegir enchufar la máquina o no. No te queda otra que enchufarla. Mi vida depende de ello, directamente. Tengo que hacer la diálisis diariamente. Sin embargo, la subida de enero del IVA de la luz ahoga a los pacientes electrodependientes. Asociaciones como Alcer plantean soluciones que protegerían su estado de vulnerabilidad. Las subvenciones que le pueden dar a estas personas son mínimas. Vamos a hacer excepciones y vamos a ver las personas que necesitan esa máquina para poder vivir. Y hay personas que les cuesta mucho trabajo pagar el recibo de la luz estando en diálisis. En España habría unos 3 millones de consumidores vulnerables que no eligen. Que tienen que decidir si quieren respirar o quieren comer. Evidentemente, sin poder respirar no pueden vivir. No hay otra opción. Necesitan ser liberados de las subidas de la luz porque ellos sí han elegido vivir.